Hola, mi nombre es Ignacio Cadavid Gómez, soy abogado de la Universidad de Medellín, con estudios de posgrado en Derecho Laboral en la Universidad de Salamanca. Me apasiona el servicio desde la docencia. Hoy quiero presentarles la decimatercera edición de la Cartilla del Trabajo, una idea que desarrollé conjuntamente con el doctor Heracle Alenas hace unos 15 años y que está dedicada a los estudiantes de pregrado, los pequeños y medianos empresarios, como material de consulta. No tiene pretensiones científicas, pero sí pretensiones didácticas y creo que hemos logrado con ella nuestro cometido. Es importante por su gran índice de colaboración y de orientación en materia de Derecho Laboral. Tiene un contenido que se aproxima a todos los públicos que tienen que ver con esta disciplina. Creemos y es nuestro propósito que en nuestra sociedad es necesario que empleadores y trabajadores conozcan los primeros, cuáles son sus obligaciones y los segundos, cuáles son sus derechos. Es una importante guía de conocimiento en el campo del derecho del trabajo y por ello los invito a que todos adquieran su ejemplar en los puntos de venta de la Universidad de Medellín. Ya nos han informado, con mucha satisfacción lo recibimos, que fue una de las obras con mayores ventas en la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá. ¡Gracias!